Hello everyone, bienvenidos primeros y segundos medios al video explicativo de la guía número 3. Por los que no me conocen, soy Miss Kate y soy profesora de TV. Los invito a ponerse audífonos, a relajarse, sin desesperarse porque aquí estoy para ayudarles. Pero Miss, no entiendo inglés. Tranquilo, empezaremos. Primero debes ver el video y escuchar la canción sin ver la letra 1. Luego debes responder cómo te hizo sentir la canción. Puede ser aburrido, como también puede ser feliz, el que tú quieras. Miss, pero yo no entiendo inglés, ¿qué onda? Tranquilo, recuerda que tienes las palabras para poder comprender mejor el texto. Leo, doy vuelta la hoja. Me encuentro con el primer ejercicio que trata de completar las palabras con las vocales faltantes. Easy peasy. Ejercicio número 2. Pero Miss, ¿qué es un autónimo? Ah, es una palabra que tiene un significado opuesto a la otra. Por ejemplo, amor y odio. Luego responde preguntas de la canción. Recuerda que las preguntas tienen directa relación con la letra, así que ojo para que no te equivoques. En el ejercicio 2 debo auto evaluarme. Si lo hice bien o lo hice mal. Ejercicio 3. Respondo las preguntas acerca de las habilidades que tuve trabajando en la guía. No olvides dejarnos sugerencias. Y espero que te haya gustado este video tanto como a mí. Y que te haya ayudado. Bye.